tuve un día que haces el próximo video desde que nos hacía los vídeos para que nos puedan dar cuenta en este vídeo en mi vida y es el hecho de que nos acompañaran de los otros un beso y ayer por otro lado y por otro lado γοra m m m m m m m si se van a hacer que los amigos no están tratando de ser conocido porque se nos ponen a pedir de que los amantes pasan así que los amigos no están tratando de ser conocido y bien se me yoko barrio siria y parejo corriente ondete ya guayso kia coro y cipare yo en que a ver el barbo banyan ewe sokin a cuero siria y parejo tamarieta felix abuga morayor yo gono yo me una buena por la boda el otro amor toge toko nye pareja y te goto con yamono sin entorno jingue karuna goto Gracias por ver el video. 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 Gracias.